Otro día en mi casa, abro los ojos antes que todos. Ayudo a levantar a mis hermanos y saludo a mi mamá. Como cada mañana, reizo que todo esté en su lugar. Alisto el agua, el conejo me mira, la caliento y luego la dejo enfriar un poquito. Salgo de mi casa y aunque hace mucho frío, todos se están moviendo. Unos suben, otros bajan y nadie se queda quieto. Cada uno hace lo que mejor sabe hacer o hace su mejor esfuerzo para que todo siga andando. Funciona porque cada uno ocupa un lugar. Los niños en la escuela, la lana en la madeja, la llave en la tuerca, el hilo en la máquina y la grasa en las manos. Cada día todo crece un poco. Nuevas plantas, nuevos techos y nuevas canciones. Pero hoy no es un día cualquiera. Estamos desde aquí de la emisora de Altos de la Florida, Soacha. Porque hoy algo diferente va a pasar. Entre todos vamos a construir algo nuevo. Algo único, con esfuerzo, con valor, algo hecho con amor, con dedicación y con emoción. Hoy vamos a construir nuestro futuro y todos vamos a hacer de Altos de la Florida, nuestra casa, nuestro barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!